Fue pérdida de control del vehículo y posterior chocó con un árbol. En hora de la tarde de este jueves un vehículo perdió el control, chocó con un árbol y cayó de la pista en el kilómetro 3 del camino a Hierbabuenas. La central de alarma del cuerpo de bomberos Linares fue despachada por un accidente vehicular. Pasado a la discoteca Tijuana, a la llegada de bomberos nos percatamos de dos personas lesionadas, las cuales en un principio la central nos indicó que estaban atrapadas, pero la llegada de la primera unidad estos ya se encontraban fuera del vehículo. Tenemos la colisión, el choque del vehículo y tenemos dos personas lesionadas, sexo masculino aproximadamente 50 años. Personas que transitaban por el lugar se detuvieron a ayudar. Veníamos de allá, veníamos. ¿Ayudaron un poco? Sí, pues obvio, obvio. En estas cosas hay que ayudar. Sí, tuvimos que desconectarlo porque se estaba prendiendo el vehículo. Sí, estaba humeando mucho. Los dos lesionados fueron derivados por SAMU hasta el hospital de Linares.